¡Uptown Funk You Up! Muy buenas, bienvenidos un día más al programa Águilas, aparte de ti, desde la esplanada del puerto de Águilas, como siempre decimos, con un sol resplandeciente, tendremos un programa repleto de contenidos, pasearemos por diferentes rincones de la localidad con el concejal de turismo Gines de Siderio Navarro. Nos haremos un lifting de pestañas que veréis el resultado, tendremos también a nuestra nutricionista María Coronado, actuaciones, como siempre, cantantes que nos encantan aquí en el programa, y muchísimo más los personajes del carnaval, el presidente de la Federación de Peñas, pues nada, que lo único que tienen que hacer es quedarse en sus sofás porque empieza el programa. Lo primero que vamos a hacer, como decimos, es irnos con el concejal de turismo Gines de Siderio Navarro, que nos habla del turismo, de la gastronomía, de las playas, pues de lo que es su competencia. Ya veréis qué rincones más bonitos, vamos a ver. En la comarca del Guadalentín, caravanas Lorca. Alquiler de autocaravanas, venta de nuevas y de ocasión, tienda de todo tipo de artículos de camping, taller especializado e instalación de accesorios, parking vigilado, área de servicio para autocaravanas, servicio de autogás GLP, placas de matrícula, lavadero a mano para todo tipo de vehículos, junto a la autovía del Mediterráneo, caravanas Lorca, ocio y tiempo libre. Caravanas de Lorca, patrocina este espacio. Hoy, en la sección de los rincones, vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares turísticos de la localidad y también lugares galardonados, con valederas azules y también con recientes premios. Y para hablar de esto, no hay nadie mejor que el concejal de turismo, Gines de Siderio Navarro, que nos está esperando aquí. Muy buenas, Gine. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, comenzamos aquí la ruta y es que una parada oficial turística es el Club Náutico, no solo por su belleza, que ya es bastante, sino porque recientemente ha recibido un galardón que, bueno, es pionero en la región, se acaba de estrenar. Pues sí, efectivamente. Como bien dice el Club Náutico, aúna varias cosas, entre ellas la posibilidad de prácticas deportivas y de prácticas náuticas de cualquier tipo, de náuticas recreativas, pero además une el galardón que acaba de recibir como puerto sostenible de la región de Murcia, que se une a la bandera azul, que fue el primer puerto de la región en obtenerla y fue el que abrió camino al resto del puerto de la región, o sea que un doble galardón muy, muy, muy merecido. Bueno, y tenemos aquí al director del Club Náutico, Pedro Juan Pérez Castejón, muy buena, sí, supongo que muy contento por este galardón que habéis recibido. Buenos días, Desi, y contento los más de 400 socios que componen este club y la plantilla que trabaja para mantener los servicios y la calidad que nos hemos propuesto, que somos ahora en verano, llegamos a ser más de 25 personas trabajando en el club. ¿Qué significa para el Club Náutico tener una bandera que reconoce su sostenibilidad? Bueno, el club lo que tiene es un compromiso con la sociedad aguileña desde siempre y últimamente desde hace 30 años con la educación y con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Bueno, estamos hablando de banderas azules, pero una cosa que hace, y muy bien, el lugar en el que nos encontramos es todos los deportes que en verano acogen a muchísimos niños. Pues mira, te tengo que decir, como diferencia de otros años, y será efecto COVID, es que hemos tenido reservas con dos meses de antelación y a principio de verano lo tenemos ya prácticamente completo todo el año. Cuando lo habitual era con una semana o dos semanas de antelación, la gente se interesaba para hacer el curso. Y este año, a principio de verano, ya lo tenemos todo reservado prácticamente hasta final de agosto. Pues muchísimas gracias. Desi, nosotros seguimos nuestra ruta. Nosotros seguimos nuestra ruta agradeciéndole, como siempre, a Pedro Joana, al Club Náutico, la buena acogida y el gran trabajo que hacen en ahí. Pues muchísimas gracias. Bueno, y continuamos nuestro recorrido y llegamos a una de las playas que siempre recibe bandera azul. Sí, efectivamente. Hemos llegado a una de nuestras playas emblemáticas, la Playa de las Delicias, que es una de las playas que, tanto por su configuración como por el cuidado que se tiene con ella y por los servicios, todos los años recibe bandera azul. Y además, pues también recibe la bandera de Coplayas y este año estamos revalidando la CUP de calidad. Por eso no veremos la banderizada, porque hasta que no la tengamos revalidada no podemos ponerla. Y bueno, el nombre de la playa lo dice todo. La Playa de las Delicias, porque es una playa donde el baño es excelente, donde además, al estar justo al Paseo Marítimo, en el centro del pueblo, es una playa que tiene mucha acogida, que tiene mucho tránsito, es una playa muy conocida por los aguileños, pero también por las personas que nos visitan. Además, Águilas cuenta con muchísimas playas, porque hay otros municipios que por su situación cuentan a lo mejor con una, con una muy grande. Aquí en Águilas contamos con muchas playas y con muchísimas banderas azules. Somos de los municipios, si no el municipio de la región de Murcia, con más banderas azules y eso supongo que costará un trabajo. Sí, efectivamente. Vamos a ver, tenemos 36 playas de diferentísimas tipologías. Tenemos desde la Playa de las Delicias, que es una playa urbana, que puede tener absolutamente todos los servicios. Además, está preparada para recibir a un tipo de usuario urbano al que le gusta tener de todo, todas las comodidades. Y después tenemos otras playas, que son playas absolutamente naturales, como pueden ser las de la Marina de Cope y algunas más, que los servicios son exclusivamente limpieza y recogida de residuos, porque intentamos que se queden en el entorno lo más natural posible. Y en medio, pues tenemos una serie de playas, que también tienen algunas de ellas, bandera azul, como son las de Cuatro Cales, que aunan las dos cosas. Es un entorno natural, pero con un montón de servicios, sobre todo por la cantidad de personas que son usuarias de ellas. Bueno, estamos continuando el recorrido. Vamos a hacer una parada, porque yo quiero que pueda la gente ver la maravilla de playa. Y bueno, es que está hoy el agua para el baño magnífica. Está perfecta. Hoy está perfecta. Bueno, después del calor que tuvimos ahí, la hora de calor que sufrimos toda la región, que hizo que no pudiésemos disfrutar tanto de la playa, porque hacía muchísimo calor y el índice ultravioleta era muy alto y a raíz de eso se hicieron varios llamamientos a la gente para que tuviésemos la cabeza en su sitio y no abusásemos mucho del sol. Hoy es el día ideal para volver a la playa, disfrutar de mucho tiempo. Además, las personas que nos vean no se darán cuenta totalmente. Maravilloso. Quizás Natalia estará viendo que se le va el pelo hacia atrás, porque está soplando un levantito, la mar de fresco y la mar de agradable, y es el día perfecto para venir a la playa. Bueno, nos hemos venido hasta una zona en la que vemos diferentes cosas, características, que son necesarias para que una playa reciba los galardones de los que estamos hablando. Efectivamente, pues una de las cosas que se precisan son los servicios de playa, y en este caso estamos viendo puestos de socorro, zona de atención a personas con discapacidad, que tiene una tarima con sombra, pero también tiene aseos y cambiador. Tiene pasarelas para personas con discapacidad, dos metros de ancho, la normativa exige un 80, pero como tenemos por ahí oídas que van a salir una nueva norma que va a dar a dos metros, pues ya lo hemos puesto para dos metros, y que va a ser el futuro. En el futuro todas las zonas accesibles para personas con discapacidad tendrán las pasarelas de dos metros de ancho, y además cuenta, este punto en concreto no, este punto es solamente para personas que sean de movilidad reducida, para tener un sitio donde descansar, pero que se puedan bañar autónomamente, si tenemos ahí delante del auditorio una zona donde hay baño asistido, donde los socorristas tienen sillas acuáticas, tienen bastones, que son anfibios, y donde se pueden meter con personas que tienen más problemas de movilidad para proporcionarles la experiencia de baño que necesitan. También estamos viendo que hay un chiringuito, que para obtener bandera azul, la CUP de calidad, no solamente es necesario que tengamos estos servicios, sino que los chiringuitos y el resto de servicios, por ejemplo, las empresas de kayak o los patines y demás, es importante. Bueno, y ahora que estamos viendo aquí chiringuito, no podemos dejar a un lado de hablar de la gastronomía en Águilas, que se está convirtiendo en un referente a nivel regional seguro. Sí, bueno, regional y prácticamente también de la comarca de la Almanzón, en Almería. Al final se ha conseguido, gracias al trabajo que están haciendo muchos restauradores, muchos chefs, y a la buena tarea de investigación, porque han investigado el cómo innovar en nuevos platos, utilizando materia local y además fusionándola con sitios tan lejanos como Perú, Vietnam o sitios similares. Y lo que se está consiguiendo es que sea uno de los focos de atracción de nuestro municipio, no solo por personas que vienen a pasar el día a comer, sino personas que ya aprovechan y están, estando relativamente cerca, se vienen a conocer Águilas y aprovechar para disfrutar de los manjares que ofrece nuestra cocina. Parada obligada en esta ruta con el edil de turismo, pues no podía ser otro sitio que la oficina de turismo de sí. Efectivamente, al final es el sitio desde donde se genera toda la información que necesitan todas las personas que nos visitan y, por qué no decirlo, también muchísimas personas de Águilas. Turísticamente, ¿cómo estamos en Águilas? Pues este verano estamos, yo me atrevería a decir que casi al completo. Casi al completo porque las personas que el año pasado no pudieron disfrutar de vacaciones y no han podido disfrutar de una Semana Santa, de un carnaval y demás, pues han aprovechado que en el verano estábamos en mejores condiciones y han reservado muchísimo, tanto en alojamiento reglado como en alquiler de pisos vacacionales. Bueno, yo supongo que alguien que va a estar al día de explicarnos qué clase de turista está viviendo Águilas supongo que serán las personas que trabajan aquí día a día, al pie del cañón, en esta oficina de turismo. Sí, efectivamente, las informadoras turísticas que son las que día a día atienden a cada una de las personas que pasan por Águilas, no solamente presencialmente, sino también a través de Internet, a través de correo electrónico, de WhatsApp, de Telegram y de todos los canales que tenemos abiertos para poder dar un mejor servicio. Pues es el momento de ponernos las mascarillas que entramos, nos echamos un poquito de gel y entramos, bueno, aquí las tenemos trabajando, tenemos a Toñi Calvo, una de las técnicos de aquí, de la oficina, muy buenas. Hola, buenos días. Estamos haciendo una ruta con el concejal, estamos viendo los diferentes lugares, banderas azules de la localidad y este era un punto al que teníamos que venir. Queremos saber qué clase de turistas o qué perfil de turistas está viniendo este año a informarse a la oficina de turismo. Bueno, pues este año, bueno, como ya se sabe en comparación del año pasado con la pandemia, ha venido más gente que el año pasado, por supuesto, y la gente este año sobre todo, pues pregunta por eventos, actividades al aire libre, tipo sobre todo senderismo, la visita de guía gratuita que ofrece el ayuntamiento, que este año, este verano, tenemos la de Marina del Cope, Cuatro Calas, la visita al centro histórico y la de la ruta de Mister Gilman y el ferrocarril. Y bueno, luego, sobre todo también, qué hacer con niños para verano, pues tenemos una programación cultural y de actividades para niños amplia, este año sobre todo, pues cumpliendo con los protocolos y distancias de seguridad, pues los niños este año, este verano, pueden hacer muchas cositas. En Águilas suele venir mucho turista inglés, mucho turista francés, pero este año es nacional. Sí, pero bueno, aquí en Águilas el extranjero, o sea, este año es más de segunda residencia. Sí han venido sobre todo belgas e inglesas también, pero no tanto como otros años, pero han venido más de segunda residencia. O extranjeros, por ejemplo, de segunda residencia por aquí, por cerca de Águilas, tipo como San Juan de los Terreros, Sede Mojácar, pero que se trasladan águilas para visitar nuestro rico patrimonio cultural. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues nada, a ver si turísticamente estamos muy bien y todavía nos queda muchísimo verano por delante. Efectivamente, muchísimo verano por delante, que además tenemos que encararlo con muchas ganas de pasarlo bien, pero también con mucha cabeza, con muchísima prevención y con muchísimo cuidado tanto de nosotros mismos como de los demás. Pues aquí terminamos esta ruta. Si alguno necesita algún tipo de información, aquí donde nos encontramos en la oficina de turismo, lo puede encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Damos paso ahora a la entrevista que nuestra compañera Mireia Vizcaíno le realizó a representantes de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, Hostelor y Artelor, con motivo de la campaña Compra el Lorca, Reinvéntate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Jarapas únicas que tenemos en Lorca no es por nada? Pues sí, jarapas únicas, no mejor dicho, porque cada jarapa tiene un proceso, cada color tiene un proceso, siempre hay que reinventarse, siempre cada material es diferente, porque es todo reciclado, todo lo que hay aquí, todo lo que veis es todo reciclado, todo material reciclado, o sea que encima estamos haciendo un favor al medio ambiente. Bueno, parece que las de Lorca tienen un color especial, ¿no? Ah, no, es que son únicas, las de Lorca eso sí, por supuesto las jarapas son murcianas, son lorquinas, eso no cabe la menor duda en ningún sitio, en otro lado te las encuentras, pero realmente las jarapas vienen todas de la paca, coi, Lorca, las jarapas vienen aquí de la zona. Bueno, precisamente por eso quien quiera una buena jarapa tendría que comprar aquí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué ventajas tiene comprar jarapas en este caso en Lorca en la ciudad? Pues porque la está comprando en su tierra, la está comprando aquí, realmente la jarapa es de aquí, no es de Almería, ni de Granada, ni de nada, es de aquí de la tierra, por eso hay que comprarla aquí, que es mejor que comprarla aquí en su tierra. Y además un buen producto hecho a mano, vemos a su mujer que estaba también por ahí haciéndola en el momento. Sí, el producto, pues ahí está ella trabajando por un lado y por el otro, tenemos aquí una muchacha cosiéndonos y es lo que tenemos, esto es un trabajo familiar más que otra cosa, pero bueno, dentro de eso llevamos 33 o 34 años y lo va estupendamente, o sea que aquí estamos aguantando el tirón este que nos ha tocado. Bueno, actualmente, ¿cómo va su sector, el sector de la artesanía? Pues lo que es el sector de lo que es la jarapa nosotros no podemos quejarnos porque como es un producto de decoración y demás y la gente se ha estado más encerrada y todo eso así, pues ha decorado más la casa y todo eso y pues entonces se ha vendido bastante bien. Nosotros no hemos notado prácticamente la crisis, aparte de los dos o tres meses estos que tuvimos encerrados porque había que estarlo, sino estupendamente, casi de más para nosotros porque seamos ya un poco mayores. Bueno, vemos que aquí hay aproximadamente más de 200 jarapas, cuénteme, es mucho trabajo lo que hay detrás, por eso no hay que comprar igual que antes compramos el Lorca, sino más, ¿no? Ayudaros a vosotros y por supuesto, como estamos diciendo, teniendo un producto de calidad. Claro, claro, por supuesto, esto es un producto de calidad, esto es, aunque sea material reciclado, pero se clasifica muy bien para que el producto realmente cuando salga a la calle o al mercado de la cara. Entonces tenemos un producto único prácticamente aquí en Lorca. Bueno, hablamos de Lorca, pero en concreto nos encontramos en La Paca, que no es solo comprar en el centro de Lorca, sino también venir a las pedanías, que también hay muy buenos productos. Me encanta que la gente venga aquí a mi taller, que visite el taller, visite los telares, que se vea cómo se hace. Yo recibo mucha gente a cabo del año, ¿no?, de autobuses, de esto, lo otro, en fin, que los movemos y se mueve la gente y le encanta, a la gente le encanta. Y mayormente, bueno, ahí viene gente de ingleses, eso, y con ello alucinan. O sea que me encantaría que los Lorquinos también vinieran aquí a la casa. Por las ventajas que supone. Por supuesto. Cuénteme, ¿qué le parece que se estén llevando a cabo este tipo de iniciativas que está llevando concretamente la Concejalía de Economía para dar a conocer precisamente los comercios de Lorca? Pues sí, realmente me parece una idea estupenda que la economía sea reactive y se torne un poquito más y que le ayuden en publicidad y en todo lo que puedan. Eso me parece una idea genial de la parte de la consejería. Bueno, y si alguien que nos esté viendo ahora mismo tuviera que elegir este sitio, ¿qué les diría para animarse a venir a comprar aquí? Pues que se vengan para acá, que miren las jarapas, que lo bonitas que son, que las vean abiertas y que se dé una idea de cómo puede quedar en su casa. Quedaría estupendamente seguro, seguro, seguro. Pues Paco Ruiz, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte en sus jarapas, que son únicas, ¿no? Sí, sí, esto es único, y cada una de ellas es única también, eso es así, tenemos ese privilegio. Es una pena que no pueda haber más jóvenes todavía que quieran aprender y que les guste el trabajo de la artesanía y de la jarapa en sí y de los telares, porque a mí me encanta. Yo no he nacido en esto, pero es la tercera generación, mi mujer es la promotora, digamos, pero a mí me encanta, si no, no estaría aquí. Pues muy bien, muchas gracias. Venga, nada. Bueno, Miriam, pues ropa de noche, ropa de día, ropa para la playa, vemos que sin salir de Lorca podemos ir monísimos en verano, ¿no? Aquí comprando en el centro de Lorca. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que en la tienda no me puedo quejar, porque puedes entrar, salir de los tías, la cabeza vestida, porque aquí nosotros tenemos tanto complementos como bisutería, si tienes alguna celebración también te vestimos, y ya de ropa, pues para ir más arreglada o menos, pero ya de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, imagino que tienes una tienda muy bonita, te lo dirán tanto los lorquinos como los visitantes, pero solo tú sabes el trabajo que hay detrás, ¿no? Mira, si yo te contara el trabajo que hay, vamos, yo creo que la gente nos hace una idea, que se piensa que el trabajo realmente es solamente estar aquí, el mantenimiento de la tienda, que no es poco, pero luego lo que llevas detrás, lo que llevas a casa, los viajes por los que vas a comprar la ropa, elegir lo que crees que más puede gustar a tu tipo de clientela, es que es un cúmulo de cosas. Las redes sociales, que hoy día es una de las vías de venta que más posibilidad te da para vender fuera de la ciudad, y que la gente está en casa y es muy cómodo meterte en la red social a ver qué ha puesto hoy, qué ha traído nuevo, entonces todo eso lleva un trabajo fuera de lo que es la tienda, increíble. Claro, al final detrás de cada pequeño comercio hay muchísimo trabajo, pero también hay ventajas como esa atención tan personal, ¿no? ¿Qué más ventajas aporta el pequeño comercio y, por ejemplo, debería de saber la gente y venir a comprar aquí, en el centro de Lorca? Mira, yo pienso que como es comercio local, no hay en ningún sitio, porque es que la atención tan personalizada, que al final es que las mismas clientas ya no es solamente una clienta más, es que la tratas porque sabes la talla que utiliza, la ves y sabes sus gustos. Cuando vas a comprar ropa, es lo que estaba hablando, es que sabes qué tipo de prendas traes porque sabes lo que le va a gustar. Puedes venir y decir, oye Miriam, que necesito esto, a ver si me lo puedes encontrar. Eso no lo puedes, eso el comercio local es el único que lo tiene. Y ya que ya no son clientes, es que son amigas. Al final, el trato de todos los días, de venir a hablar un rato contigo, es muy cercano. A mí me encanta el comercio local y, de hecho, por eso tengo una tienda de ropa, porque el trato con la gente yo creo que es lo más importante de todo. Bueno, hemos pasado unos meses bastante complicados, pero ¿crees que ahora la gente tiene más ganas de comprar y que tiene...? Pues oye, hay que cambiar un poco ese punto de vista y decir, mira, no voy a comprar igual que antes, voy a comprar más. Voy a apostar, pues eso, por el pequeño comercio, por ayudar a Lorca y, por supuesto, como estamos diciendo, a los trabajadores de Lorca, ¿no? Mira, la verdad es que desde el minuto uno en que salimos del confinamiento, yo siempre lo he dicho, la gente se ha tirado mucho a la calle a apoyarnos. Hay muchísima gente que ha venido aquí y ha dicho, a lo mejor estaba en otro sitio y ha dicho, voy a venir aquí simplemente para ayudar comprando en la tienda. Y eso se agradece muchísimo porque, al final, sin toda esa gente, pues no podríamos salir adelante. Han sido, como tú bien has dicho, unos meses muy, muy complicados para todos, pero vaya, que yo creo que la gente también se ha concienciado en ese aspecto de decir, oye, que lo están cerrando todo, que nos quedamos sin comercio y es verdad que nos ha venido muy bien que la gente nos apoyase tanto como lo está haciendo. Yo hablo desde mi punto aquí en la tienda y estoy muy contenta porque es verdad que se han tirado un montón y a comprar lo que le hiciese falta. También es verdad que ya cuando puedas empezar a salir también te apetece decir, jope, todo lo que no he podido comprar de aquí atrás y te apetece arreglarte, es que es diferente. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué te parece que se hagan este tipo de iniciativas que lleva a cabo la Concejalía de Economía? ¿Crees que son necesarias para impulsar las compras en el pequeño comercio? Pues sí, la verdad es que sí, porque hay muchas veces que la gente no sabe lo que tiene y tipo de actividades así en las que da a conocer el comercio que tiene aquí en Lorca, pues yo lo veo genial, lo veo estupendo porque crees que no vas a encontrar ciertos artículos aquí en Lorca y luego a lo mejor lo ves por la tele o por las redes sociales y dices tú, pues no sabía ni que tú estabas aquí. Entonces yo lo veo una iniciativa estupendísima y que nos va a ayudar un montón a todos. Bueno, y ahora pues lo que estamos diciendo en verano me parece que nos sube el ánimo. ¿Qué le dirías a toda esa gente que nos está viendo para que se pase a comprar a tu tienda y por supuesto ya que va por la corredera, por ejemplo, pues que se anime a comprar también en el resto de comercios, en el pequeño comercio? Bueno, yo realmente a todo el que quiera venir con los brazos abiertos porque se va a quedar impresionado del comercio que hay aquí en Lorca, de la gente tan cercana que hay porque es verdad que somos todos gente muy amable y que le podemos ofrecer todo lo que ellos quieran. Yo animo a todo el mundo a que venga el comercio y vea las grandes posibilidades que puedan encontrar aquí con nosotros. Pues Miria, muchas gracias. A vosotros. Bueno Miguel, pues yo creo que todo el mundo que piensa en comerse unos bacalaos a cualquier hora del día se le hace la boca agua, ¿no? ¿Cómo es la gastronomía aquí en Lorca? Hola, buenas tardes. Pues sí, la gastronomía de Lorca es muy variada. Tenemos los bacalaos, eso es más un plato para la tarde, para las meriendas de verano y todo eso. Y luego también lo que son los montaditos, las patatas cocidas y mis chirones, caracoles, son platos para la tarde, tarde-noche aquí en esta zona. Bueno, ¿qué ventajas tiene venir a los restaurantes lorquinos además de disfrutar de esa gran oferta gastronómica? Hombre, tenemos gran variedad, tenemos de todo y para todos y tenemos un extensa tejido hostelero y tenemos de toda clase de comida que uno vaya buscando, desde pizzas hasta platos sofisticados y guisos caseros, de todo un poco. Bueno, yo creo que como hemos estado tanto tiempo en casa y hemos tenido nosotros que cocinar, hemos echado muchísimo de menos venir, pues eso, a los bares, ¿no? Sobre todo, como estamos diciendo, a los de Lorca, porque se come muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ofertas y tanto, vamos, lo que es guisos caseros, nosotros tenemos menú diario, trabajamos pues todo el tipo de ensaladas, gazpacho, algún guiso, ahora mucho la ensalada de verano y ya pues platos de segundo, pues algunos platos como aletría, una masa morcilla, cualquier plato que quieras. ¿Crees que la hostelería, los hosteleros de Lorca han tenido que renovarse y crees que esto está teniendo una buena acogida por parte de los lorquinos y de los visitantes? Hombre, siempre hay que estar renovándose constantemente, siempre se va innovando, se va haciendo platos nuevos, se va cambiando otros platos y vamos haciendo pues todo lo posible para que el cliente tenga una amplia variedad y una grata acogida de esos platos y pues siempre se está innovando e intentándolo por lo menos. Bueno, hay muchísimo trabajo detrás de un bar que te vamos a decir a ti, ¿crees que es necesaria esta, no sé, que se vea en los medios de comunicación, que también por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Economía se lleven a cabo este tipo de iniciativas para saborear, por supuesto, los platos y también para valorar lo que tenemos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, todas estas acciones por parte del Ayuntamiento, de las autoridades, metiendo unas actuaciones dentro del verano, donde pueda haber monólogos, donde pueda haber actuaciones musicales, cine y todas estas cosas lo que conlleva a que la gente se quede en Lorca, visite Lorca y que pueda disfrutar de las noches de verano en Lorca, que también las tenemos. Bueno, ¿y qué mensaje le mandarías a toda esa gente de Lorca o de fuera de la región, incluso de España, para que viniera a visitar los restaurantes lorquinos? Porque imagino que, bueno, lo dices tú, pero van también detrás el resto de hosteleros de aquí, ¿no?, del municipio. Sí, por supuesto, todos los hosteleros, todos los compañeros, pues lo único que queremos es que la gente nos visite, nos deguste y que pruebe nuestros platos y nuestras sugerencias que tenemos en gastronomía. Que no se van a arrepentir, ¿no? No, por supuesto. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. A ti siempre. Muchas gracias. Lorca sana. Siempre en tu mesa, frutas y verduras frescas, graneles, pan ecológico y también artesanal, cosmética, complementos alimenticios y todo en certificado bio. Mavite, cuida tu salud. Con productos para pérdida de peso, cosmética, tratamientos faciales naturales, corporales y alimentos ecológicos. Lorca sana y Mavite, comercios ecológicos, patrocinan este espacio. Y tras una semana de descanso, de nuevo le damos la bienvenida a María Coronado. Muy buenas. Buenas tardes, Natalia. Aquí estamos otra vez con las pilas superrepuestas. Y además vamos a hablar de un tema que seguro que la casa le va a gustar mucho a la gente, pero bueno, vamos a dar de margen a gusto y poder disfrutar un poquillo que es el perder esos kilos de más que cogemos pues cuando llega verano, esos dos, tres kilos que nos sobran. Pues sí, Natalia, la verdad que es el motivo yo creo que deseamos todo y más en verano. Yo, por ejemplo, que he venido de vacaciones, el perder dos o tres kilitos en un mes y sobre todo si en verano aprovechamos un poquito el verano mejor todavía. La verdad que entre el 30 y el 40% del motivo de consulta que va a la clínica durante el verano es eso. El típico paciente, oye María, necesito perder dos o tres kilos que he cogido, sea como sea, Natalia. Y bueno, ante todo habría que hacerlo intentando un poquico de forma saludable y evitando un poco, descartando tipos de dietas no muy, un poco nocivas, no muy recomendables. Pues claro, si es que decimos, llega un fin de semana y ha engordado dos kilos, ¿cómo puede costar tanto luego perderlos, pero perderlos en realidad, claro? Así es, Natalia. El objetivo siempre, yo siempre digo que lo bueno es que perderlos, la buena dieta es la que no se pasa nada de hambre porque genera más ansiedad y en la que se pierden los kilos y no se recuperan a largo tiempo. Ese es el truco, ¿vale? Porque es lo que te comentaba, hay dietas maravillosas que en todos lados aparecen ahora, en internet, por todos lados, pero al final eso, efecto shock, se pierden muy rápido, pero Natalia no son llevaderos, luego al final se recuperan. Entonces un poquito será el objetivo buscar eso, es decir, llevar algo saludable y perderlos, pero no recuperarlos. Bueno, y una manera de poder mantener una dieta siempre es el no pasar hambre, porque la ansiedad que nos da, la comida al final hace que terminemos abandonando. Así es, Natalia, abandonamos. Realmente yo qué haría por un poquito para bajar esos dos o tres kilos. Pues lo primero, ante todo, que cada persona es única, ¿vale? Y no podemos perder a la misma velocidad, por ejemplo, yo me puedo comparar con mi hermana o dos pacientes que van, o el típico matrimonio, ¿por qué mi marido pierde más rápido que yo? Bueno, pues muchos factores indican, ¿vale? La edad, el sexo, el hábito alimentario que tenga, si practican una actividad física, incluso tú y yo, que estamos bien, tampoco nos sobra mucho peso, tú estás estupenda. Pues, por ejemplo, si yo dijera de quitarme estos dos o tres kilos, cuesta muchísimo. Por eso son otros dos o tres kilos que se quedan ahí y realmente que tienes un peso normal, un normal peso, y son mucho más dificultosos para quitarlo. ¿Con qué empezaríamos? Pues con un plan dietético adecuado, muy individualizado, ¿vale? Y lo que te he comentado, utilizamos todas las pautas, ¿vale? Yo, por ejemplo, empezaría siempre recomendando unas cinco comidas diarias, Natalia, dejando un intervalo entre dos horas y media, tres, de orica, entre desayuno, por ejemplo, almuerzo, comida, merienda, cena, justamente para evitar el tema de la hambre, ¿vale? Hacer una comida, o sea, una dieta monótona de dos veces de comida diaria, al final pasan muchas horas entre toma y toma y nos va a generar hambre, esa hambre, ansiedad, o sea, porque dices tú, al final, estoy que no quiero comer porque no quiero romper la dieta, jolines, pero es que tengo hambre, y al final nosotros mismos generamos la ansiedad. Entonces, un horario de cinco comidas regulares, ¿vale? El tema de la hidratación, importantísimo. El agua, imprescindible. Fundamental, Natalia. La gente luego dice, María, un diurético, lo primero siempre lo digo, yo no puedo mandar medicación porque yo no soy médico, y siempre digo que no hace falta recurrir a diuréticos, que al final son engañabobos, ¿vale? Simplemente con beber dos litros de agua diario, un poco repartirlas durante todo el día, ¿vale? Evitar beber mucho líquido en la comida y en la cena, evitar bebidas con gas, refrescos, que aunque sean light y no aporten calorías, pero nos van a hacer el efecto globo, Natalia. Entonces, habría que evitarlo. Evitar zumo, evitar el alcohol, que también es muy dañino, ¿vale? Entonces, como dices tú, habrá que dejarlo un poco de agua. Por eso yo ya, previniendo, he dicho, lo vamos a dejar para septiembre ya, que lo vamos a hacer con un poco más de alegría, un poquito más de deporte, que ahora hace mucho calor. Bueno, bueno, pero no podemos abandonar. No, no abandonamos. No podemos abandonar. No abandonamos. Habría que reducir un poquito, pero sin abandonar, ¿vale? Muy bien. Pues el tema de la hidratación, otro tema, por ejemplo, priorizar un poco en el menú la proteína y los carbohidratos complejos, ¿vale? Tipo utilizar hortalizas, vegetal, legumbre, una fibra integral, ¿vale? Cosica así. Un poco reduciendo, lógicamente, grasa, frito, historia. Además, si venimos de vacaciones, ¿qué habremos comido de todo eso? Y nos cenamos, pues, una cremita, un gazpachito suave. Sí, es verdad, Natalia. Un filetillo. Todo truco de toda la dieta, sobre todo en la cena. Porque, además, es que el cuerpo ya no quema nada. A partir de las 6 de la tarde yo digo que el cuerpo es una tumba metabólica. No quema nada. Entonces, siempre lo de la serie a cenar proteína, un poquito de vegetal, alguna verdurita, una crema, una ensalada, la más fresquica en verano, acompañada de unos huevos cocidos, de un poco de jamón, de un poco de fiambre, de algún queso fresco, ¿vale? Siempre utilizando la verdurita con un poco de proteína. Y un punto muy clave, que antes nos reíamos un poco, el tema de planificar un poco el menú. Y acaso, indiscutiblemente. Natalia, lo que siempre hablamos, comprar solamente lo que pone en la dieta, ¿vale? Si yo abro el armario y miro, y no tengo de nada, pues no como de nada. Me como, pues lo que tengo no puedo hacer otra cosa. La gente dice, yo digo, si no tengo, no como. Claro, evitar pasar por el pasillo de los chocolates. Nosotros tenemos racha. Mi marido siempre digo, el pasillo por el prohibido. No se puede. Tenemos dos cosas únicas por el crío. Pero intentamos un poquito evitar, porque si no al final la tentación está, y al final es que es la tentación, ¿eh? Es que es inevitable, inevitable. Pues el tema de la planificación del menú, y sobre todo, en lo que hemos hablado antes, el ejercicio. Que aunque haga mucho calor, bueno, pues buscar algún tipo de deporte. Natación, nadar, que ahora tenemos la playa fabulosa. Un poquito el caminar, utilizar un poquito, aprovechar la orica de bajo sol. Muy tempranico, muy tarde, ¿vale? Y no abandonar. El tema del deporte es muy importante. Yo siempre digo, que no podemos consumir más calorías de lo que gastamos. Yo no me puedo comer 3.000 calorías si mi cuerpo quema 1.000 clientes. Al final el balance es negativo y al final vamos a tener peso, vamos a coger peso. Entonces, al final es toda una fórmula matemática. Dentro de lo cual, sí que hay que utilizar menús saludables, con alimentos que no aporten propiedades, o sea, nutritivas muy buenas y de valor calidad, pero hipocalóricos, lógicamente, para que nos dé sensación de saciedad y es muy poquita caloría. No se trata de contar calorías. Simplemente no abusar si hacemos poquito deporte. Porque al final el balance es negativo, Natalia. María, dime algún desayuno. Pues mira, yo siempre digo que para mí es desayuno. Además, yo me he habituado a todas las mañanas. Una vez que me meto en consulta es inevitable. Está muy de moda el ayuno, Natalia, pero a mí me encanta, a mí me placer es también por la mañana. Yo me tomo mi café con leche, unos 40 gramos de pan de espelta o de centeno, que me encanta. Y a veces, lo más normal, con tomate y un chorrico de aceite de oliva, muy tradicional de aquí, o cuando me da el caprichillo un poco de mermelada casera. ¿Vale? O cuando me intento cuidar mucho, mucho la utilizo la light. ¿Vale? Sí. Luego, más tarde, me dejo la fruta siempre para media mañana, tente en pie. Y ahí, pues, fruta variada. Depende. Si llevo la semana bien, he hecho algo de deporte, pues utilizo un poco, tiro un poquito más de la fruta más azucarada, tipo plátano, tipo uva, tipo melón, piel de sapo, que está riquísimo. Riquísimo. Si voy con exceso el fin de semana, pues utilizo un poco más de la sandía, de la manzana, de la pera, de la fruta, que es un poco más la baja en azúcar o la típica del diabético. Muy bien. ¿Y qué merendamos? Lo mismo que almorzamos, un poquito de fruta, podemos cambiar. Podemos variar. Por ejemplo, en verano, lo que siempre hemos comentado, algún tipo por cambiar un poquito de helado casero, granizados caseros, a quedar un poco de cabrillo al cuerpo, Natalia. En invierno somos más del café con leche. Lo que pasa, ojo, la gente dice, el café con leche o la galleta. No. Acostumbrar al café con leche sin galleta y sin bizcocho. Sin muffin, sin magdalena y sin nada. El café con leche y con un poquito de sacarina, tú eres de sacarina, sí, sacarina no. Yo la verdad es que digo que siempre que tú vas a utilizar nada, porque al final es súper artificial, Natalia, y tampoco no es nada buena. A nivel salud, sí que a nivel de dieta no aporta calorías y endulza muchísimo, pero a nivel nutricional es malísimo. Entonces, yo siempre digo que ojalá, yo llegue algún día que me cuesta a acostumbrarme al café, a tomarlo sin nada, ¿vale? Sin azúcar y sin utilizar edulcorante. Y yo edulcorante, a lo mejor, ¿por cuál me decantaría? Por la stevia, que tampoco es 100% natural porque pasa por un proceso artificial, pero algo más natural o algo menos perjudicial que la sacarina es. Pero el saborcillo de la stevia en el café... Es que cuesta, cuesta, cuesta. Es que no sé yo si prefiero no tomar nada. Yo normalmente lo que habitué, el primer café por la mañana, la verdad que he hecho mucha hora, me levanto muy tempranico, me pongo una cucharadica pequeña de azúcar, azúcar moreno o un poquito de miel que aporta propiedades fabulosas y ya durante el día intento no tomar nada. Y si veo que un café americano solo largo, que está súper amargo, le meto un poco de sacarina o de stevia. Pero intento un poco reducir bastante las dalias. Y así nos habituamos a comer bien y perdemos esos quilillos pues que ahora nos estamos dando los caprichos en verano y cuando comienza el curso tenemos que rebajarlo. Hay que ponerse en serie, estricta y vamos. Es que en verano decimos hay que ponerse la dieta del bikini, pero cuando vamos con los vestiditos sueltos se nota más que cuando te tienes que poner el vaquero, ¿eh María? Cuando te pones el vaquero es cuando sufres más. Uf, madre mía, que no sube, que no sube. Será por el calor, porque todavía, cuando te pones el vaquero es cuando más se nota. Cuando más se nota Natalia, así es. Pues María, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Pues nosotros despedimos a María y enseguida estamos de vuelta. Un momentito de publicidad y volvemos.